Para dar continuidad al proyecto que nos propusimos nosotros de llegar entre 100 y 150 cuadras para, digamos, entre las fiestas patronales que es el 8 de diciembre, esta sería la segunda etapa, que sería un total de otras 50 cuadras. Ya llevamos enripiada y mejoramiento de calle de 50 cuadras, hoy arrancamos con unas 25 para dar, digamos, a la primera parte de la segunda etapa, y diría otra tercera etapa de 50 cuadras. Más o menos calculados son unas 70, 71 bateas, o sea, de acuerdo, porque a veces depende de la humedad, entra un poquito más, un poquito menos, pero es más o menos la cantidad, son lo que calculan ellos para 2.500 metros de pavimento. Cuando explicamos nosotros, tuvimos la oportunidad de hablar con el gobernador, explicarle que nosotros queríamos hacer un trabajo un poquito más prolijo, y nos permitió acopiar, entonces hacemos un tratamiento del suelo, hacemos los subrasantes, los conejos de ingeniero, un buen tratamiento para que así el ritmo sea duradero y se pueda compactar bien. ¡Gracias! ¡Gracias!